Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, en este caso estamos en las recompensas de FUTCHAMPION En las recompensas de FUTCHAMPION con los TOCH de la Bundesliga Antes de nada, ¿vale? y haciendo bien la intro, ¿vale? y haciéndolo bien Primero, ¿vale? después de este clip os voy a poner tanto unas mejoras Que os voy a poner solo una, por algo Y el sobre, una mejora de la Bundesliga más 81 Y el sobre de TOCH asegurado de la Bundesliga, ¿vale? Os lo voy a poner para que, bueno, antes de abrir la recompensa Sepáis ya lo que me ha tocado, ya lo que tengo Para que ya, pues, vayamos a entrar en materia Así que, bueno, antes de ir con la recompensa Vamos a ver antes de hoy jueves Que he conseguido ya de los TOCH de la Bundesliga Hermano, te digo una cosa, como no me toco el par, no me hago más A mí no me ha salido para el carnet Llevo a 3, ¿eh? Sí, panel sí, panel sí, caminante no ¡CAMINANTE! ¡TOUCH! ¡Aleman! ¡No! ¡No tú no! ¡No tú no! ¡No tú no! ¡No tú no! ¡No! ¡Ah sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí! ¡Ahí! Que ha salido carnet Va a caer el microtor ¡Da costa! ¡Da costa! ¡Da costa! ¡Da costa! ¡Qué burasabrasu! ¡Olé! ¡Y este es lo que tenía! ¡Qué hijopusa! Y si te sale el rojo, ¿qué? Ay, detrás no toca Toche Toca Burki Vale, pues ya tengo el sobre A ver si Lo único que espero que no me toque Sea de Acosta Porque como estoy de Acosta Va a ser esto, unos lloros Muy grandes Pero muy, muy grandes Bueno, jugador de Toche De la Bundesliga Vamos allá Estoy nervioso, eh Verga Witchel Bueno Bueno Bueno, no está mal No está No está nada mal Bueno Bueno, pues ya tenemos un nuevo jugador Que utilizar Bueno, no está mal No es de los que más ilusión me hacían Pero bueno, no está mal Vale, viendo ya que tengo A Acosta Ya Wichel Vamos a entrar a última De Vale Y vamos ya pues a ver Esta recompensa de FUT Champions Yo tengo que decirlo La semana pasada teníamos Elite Con los dos de la Premier Y sinceramente yo Iba que no iba Esta semana vengo ilusionado ¿Por qué? Porque estoy muy agobiado con el equipo Con el equipo Enri y la caseta Me tienen muy, 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 muy agobiado No me digáis por qué No sé por qué Pero me tienen muy agobiado Entonces pues Me tienen agobiado Y me gustaría cambiar De equipo Para que os voy a mentir O sea, me gustaría cambiar Jugadores Bueno En primer lugar Vamos a hablar A por Division Rival Vale Que somos Clasificación Dos Efectivamente Dos sobres Ultimate Como siempre Y pues veremos a ver Si nos toca algún caminante En estos sobres Interasferibles ¿Tendría que abrir estos antes? Pues puede ser Por si acaso Tocar algún Touch Y demás Pero vamos a seguir Con nuestra costumbre Y pues vamos a ir Con la recompensa De FUT Champions Primero A ver Somos oro uno Tenemos dos sobres de 100.000 Dos de 125 Bueno Cuatro sobres interesantes Sí Y dos rojos No tenemos tres Como la semana pasada Aunque el aporte Se fue al carré Pero Vamos a ver Vamos a ir por orden Nos aseguran Uno mínimo De la Bundesliga Y espero tener suerte Espero tener suerte Porque quiero Quiero que los dos Que me toquen O quiero Estos dos rojos Quiero que todos jueguen Si o si Porque Quiero probar gente nueva Uff Venga vamos a darle Vamos a darle directamente Vamos ya con el primero Vaya mezcla de sensaciones A ver Es complicado Que te salgan Creo que tres De la Bundesliga Como me ha tocado Es que Mira No lo quiero No lo quiero Y aquí claro Es O tirar de 95 de media Que es Sommer O tirar por Volant Es que tampoco quiero que juegue Volant Pero es más interesante Que Sommer La verdad Mira voy a elegir a Volant Pues porque Yo que sé Pues porque es jugador No quiero tener a Sommer Tengo ya a Alisson Y no me venía bien Con penetrarlo Cojo a Volant Y bueno En fin Vamos con el segundo Le doy ya Directo Vamos Wow Pues aquí tengo dudas Aquí tengo dudas Porque claro Chulz es un gran lateral izquierdo Gran lateral izquierdo Pero Bruno Fernández Es uno de los que quiero utilizar Felipe no lo voy a coger Tampoco Voy a coger a Bruno Fernández ¿Por qué? Porque era un jugador Que me había pensado En comprar rojo esta semana Para probar Chulz es un gran lateral izquierdo Pero creo que tiene unos números Muy parecidos A Robertson Y Marcos Y bueno Creo que puede ir muy bien Pero bueno Cojo a Bruno Fernández Y ya está Nos puede haber tocado Media 95 y media 94 Perfectamente Pero hemos decidido No coger a Sommer Y bueno No han sido malos rojos Seguramente Bruno Fernández Lo termino usando Sinceramente Posiblemente de titular Y bueno Vamos ya con los sobres Espero tener suerte Y vamos ya con el primero de 100.000 Vamos directos O sea Vamos De verdad Yo no entiendo Los sobres de 100.000 De verdad Últimamente Llevan un amargamiento Encima Pero un amargamiento Que se nota un montón Que es lo que tengo que vender Y no Y no está Media 84 Y ya está Y ya está Madre mía Por favor Me guardo Los de la liga española Por si vuelve a salir Los de la mejora Pero váyatela Y venga Cualquiera también Para cuando salgan Los de la liga italiana Madre mía Que es sobre de 100.000 Por favor Vamos con el segundo de 100.000 Venga Vamos Venga Por favor Que toque algo Caminante Menos mal Touch Vamos Vamos Cuando he visto Argentina Se me ha quitado Toda la ilusión Cuando he visto Argentina Se me ha quitado Toda la ilusión Porque Acuña En fin Aparte de que vale Muy 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 poquito Bueno Es verdad No me he acordado Bueno claro Al ser Caminante Touch Podría venir Cosas por detrás Bueno Acuña Touch Pellegrini Por detrás Bueno No llega a ser No es mal sobre No es mal sobre Las cosas Como son No es mal sobre Bueno Pues guardamos esto Bueno Y varios paneles Por detrás Para Para O sea Está bien La verdad Vale Y esto Pues Pues por aquí Mismo Vale Pues vamos ya Con los dos sobres De 125 Esto es intransferible Así que Lo que me toque Me lo quedaré Espero que me salga Un touch más La verdad Tengo mi Mi ilusión Pero bueno Vamos a darle Y a ver Que ocurre Caminante Bien 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 Ay Es normal Es normal Español MC No Que feo Que feo Que feo Bueno Tenemos caminante A Tiago Bueno Es un caminante Por lo menos Ya tenemos Para enviar algo Porque Porque hay que quedarse Con otra cosa La verdad Bueno Bueno Y Saúl Y Sule Voy a estar Touch Ay 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 De hecho Sule 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 Creo que estuvo Touch Pero consistente Me queda así Vale Pues enviamos esto Por aquí Vale Nacho Al final Se va Al carrer No sé Por qué Los estoy Cambiando Dos veces Pues Bueno Pues si ya No me vas a dar Ni una moneda Por ellos De verdad Vale Gracias Y bueno Nos queda Un último Sobre Veremos a ver Que nos toca Espero que caminante Va a terminar Con caminante Pero bueno Por lo menos Nos han tocado Dos caminantes Entre sobres Un Touch Que se puede vender Aunque esa cuña Vaya suerte Pero bueno Eh Y Y Poquito más Voy Vamos con el último El último De 125 Y a ver Que tal Le doy Es que En mi cuerpo Mi cuerpo Lo sabía Mi cuerpo Dentro Estaba diciendo Están siendo Una recompensa De mierda No te va a tocar Caminar ante el último Pues efectivamente Yo ya me lo estaba Viendo venir En mi cabeza Estaba diciendo No te va a tocar Caminar ante el último Pues toma Pues toma Eh En Angolan Que puede haber salido Leaf esta semana Perfectamente 285 Que no están mal Tampoco Y pues Wow Pues esto perfectamente Lo voy a estar guardando Por si me salen Los Por si salen Más que nada Los de la liga italiana Aunque esta semana Creo que no van a salir Entonces pues bueno Los mando Pero bueno Aquí de la liga italiana Hay bastantes Eh Lo digo por el tema De la mejora Y demás Aunque de la liga italiana El equipo que me espero Tampoco es que sea Tan 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 tocho Pero bueno Eh Son cositas Son cositas Y Y viendo que esta semana Me ha salido la costa Pues bueno Eh No está mal Bueno Eh A ver Realmente No me voy contento De estas recompensas Eh Por Bueno Por diferentes motivos Obviamente Es cierto que tengo Eh Bueno Ah mira Marcos Alonso ha subido ya Si no me equivoco Marcos Alonso ha subido ya La Europa League Eh Bueno Voy a cambiar esto Mientras Eh Voy a buscar el especial Eh No estoy No estoy contento Porque bueno Si nos ha dado un touch Eh Fernández y Volan Eh Fernández porque Volan porque lo he cogido Podría haber cogido un 95 Sommer ¿Verdad? Eh Si Pero es que realmente Es que no iba a jugar Y Volan Pues tampoco tiene pinta Pero tenía más opciones Que Sommer Porque Eh Alisson no me para una Pero no lo No lo iba a quitar Las cosas como son Bruno Fernández Pues seguramente Si lo termine poniendo Eh Pues porque No sé Tengo ganas de probarlo Tiene esta actividad Bastante interesante Y en este Pues no sé exactamente Quien ha sido el touch Que ha tocado con él No No estoy seguro Pero bueno El caso es que No han sido una recompensa Como yo me esperaba La verdad Me quedo que tengo A Dacosta touch Y a Wichel touch Eh Gratis O sea Bueno gratis Wichel fue con la mejora Pero bueno Que los he conseguido Schultz Podía haber sido muy interesante Creo que es el que me ha salido Pero teniendo a Robertson Pues Bueno Tampoco La porra Cuestión de tener dos grandes Laterales izquierdos Así que nada Espero que Simplemente os haya gustado el vídeo Dejéis vuestro like Y nos vemos En las Bueno En el próximo vídeo Sí Que yo creo que a lo mejor Mañana sí hay vídeo Yo creo que mañana Puede haber que haya vídeo Así que nada chicos Espero que hayáis tenido suerte En vuestra recompensa Y adiós Do you want me Do you want me